Es una prueba de que él tiene conciencia de que está a punto, la tiene o está a punto de conseguir lo que estos días vengo yo analizando como la iniciativa política. Y es verdad que si esa marcha, como yo creo, es un éxito, será la consagración de que la iniciativa política ante las próximas elecciones en este momento la conquista la tiene Pablo Iglesias. No quiere decir con eso, ya lo expliqué muchas veces, ni que vaya a ganar, ni lo puedo confundir la iniciativa con la hegemonía, que no tiene. Porque la hegemonía es un concepto cultural y eso es como lo va a tener él, está en un extremo, está la antihgemonía, pero en cambio tiene la listeza para que en un país muerto, lleno de cadáveres mentales, que son los vivos que hay en los gobiernos y en los partidos y que son inertes, pues en ese país él tiene la listeza de que con una serie de declaraciones audaces de las que ahora se arrepiente de haberla hecho y le dice lo contrario, pero ahora en cambio sí que mantiene la iniciativa mediante la acción, que es la verdadera iniciativa. Y entonces sí, me parece bien que la idea es buena, la idea para él de la marcha del 31 y si tiene éxito, la consagración de que la iniciativa está en sus manos y que esa durará todo el tiempo que otros, los rivales de Podemos, los demás partidos, tengan iniciativas de acción que puedan arrebatarle esa iniciativa. Y lo veo difícil. Yo creo que Podemos tiene en sus manos hoy la iniciativa política hasta las elecciones municipales. Una marcha como la del 22 en Italia, parece que recuerda un poco. Me alegro mucho que te recuerdes que al poner ahora todo el acento del día 31 para conquistar la iniciativa, estoy seguro también que él sabe, porque eso lo conoce, que en el año 22, creo que fue octubre, en el año 22 fue la marcha célebre del fascismo italiano Mussolini hacia Roma. Y lo importante, para que lo sepa, para que Pablo Iglesias se instruya y aprenda algo, si me oye o si le explican lo que yo digo, pues que aprenda que en esa marcha la consecuencia directa e inmediata de esa marcha sobre Roma fue la aprobación de una ley de asociación, no me acuerdo del título que era muy largo, pero que escondió esa ley con el título tan largo, la reforma profunda de la ley electoral tradicional, que era la elección de diputados uninominales sin listas, cada distrito en Italia estaba igual que en todo el mundo, igual que en Inglaterra. El sistema tradicional de representación política lo cambió e introdujo las listas, lo que hoy elige, el mismo sistema que luego eligió Hitler porque era una continuación de lo que había introducido la República de Weimar por primera vez en la historia de los sistemas electorales. Hitler lo tomó porque venía de la República de Weimar, en Italia no existía y antes que Hitler, pero ¿cómo antes? Figuraron más de 10 años antes, porque Hitler fue en el año 33, creo que fue cuando la, sí, estaba antes claro, pero cuando consigue la victoria total en el año 33, en el año 22 lo consigue Mussolini y lo primero que hace es coger el sistema de la República de Weimar, el sistema profesional que hoy hay en España, ha sido aquel sistema que ha dado el poder a todos los dictadores sin disparar un tiro, ese sistema, ese es el que hay hoy en España y le ha dado todo el poder a los partidos como es natural sin disparar un tiro porque ellos no asistieron a la guerra civil, esa es la herencia que han recibido de Franco, que Franco claro que tenía el sistema proporcional de listas de sindicatos, municipios y familias, esas listas era lo que proporcionaba, llenaba los asientos de las cortes que hoy están llenadas por las listas de cada partido, eso lo hizo Mussolini por ese orden, después Hitler y después Franco, y hoy Felipe VI está basado, sentado en un trono que tiene no bayonetas, como decía, que los reyes se pueden sentar cualquier trono menos que lo que tengan unas bayonetas, pero está bajo la corrupción, está sentado en el trono de la corrupción y el secreto de la corrupción es la partidocracia y el secreto de la partidocracia son las listas proporcionales de partido para las elecciones, ese es el resumen de mi análisis de más de treinta y tantos años de estudio de lo que es la partidocracia española y europea y de la política mundial.